Hola amigos hotwheeleros de todo el mundo, bienvenidos a este su canal Hot Wheels Coleccionistas Si eres nuevo te invitamos a suscribirte y activar las campanitas de notificaciones para que no te pierdas nuestros próximos nuevos videos Estas iniciando una colección de Hot Wheels o tienes la idea de que quieres iniciar en este fascinante hobby Bueno amigos quien es el que colecciona Hot Wheels Bueno la gran mayoría son niños, niñas, jóvenes y adultos La verdad es que todo tipo de personas colecciona Hot Wheels Pero antes una información importante Ah caray, eso si me interesa Se dice que se producen al año más de 200 millones de Hot Wheels Son muchos los que empezaron a coleccionar como niños allá en la década de los 70 Y hoy continúan recogiéndolos Los hijos de aquellos que heredaron las colecciones de sus padres O prosiguieron con esta diversión O los adultos que han descubierto el placer de coleccionar Hot Wheels Quien comenzó su colección en la década de los 70 Hoy tiene más de 40 años Muchos están continuando sus colecciones con la contribución de sus hijos O lo contrario también sucede Los niños que hoy empiezan sus colecciones Cuyos padres se entusiasman Obviamente a veces suele suceder Así que, ah veremos que sucede Estoy un poco nervioso No hay edad para comenzar la colección Ni edad para abandonarla En los Estados Unidos los modelos de metal son tan populares Como la bandera americana A finales de los años 80 Los modelos Hot Wheels se volvieron altamente deseables y coleccionables Los modelos antiguos ya no eran fáciles de encontrar Y la información existente era prácticamente nula Los modelos antiguos comenzaron a subir de precio Que decir de un modelo de un como el clásico de Hot Wheels Vendido en 1971 a 79 centavos de dólar Hoy día va valiendo alrededor de 800 dólares Más de mil veces su valor original El promedio de modelos por coleccionista Es más o menos de 2 mil modelos Y para obtenerlos A menudo los gastos no son pequeños Son un poco altos Así como mucho tiempo se utiliza Para la búsqueda y organización del modelo Los Hot Wheels fueron desde su inicio Lanzados como modelos para coleccionar Y es extremadamente interesante Es coleccionarlos por diferentes motivos Que los nombraré a continuación Número 1 Es extremadamente fácil iniciar una colección Ya porque son muy fáciles de encontrar Y por sus precios que son muy bajos Número 2 Ofrecen muchas variaciones para el coleccionista Son miles de modelos Que pueden ser agrupados de las más variadas formas Número 3 Son fáciles de describir y de catalogar Número 4 Son fáciles de guardar Y visualmente agradables de ser vistos Cuando están en exhibición o expuestos Necesitan muy poco espacio Y aparte que son fáciles de limpiar Número 5 Actualmente existe una amplia información Y un número enorme de sitios web Donde puedes consultar más información De cada uno de los modelos que vas encontrando Número 6 No existe una edad mínima O una edad máxima Para iniciar tu colección Cualquier edad es bienvenida Siempre y cuando tenga La pasión y el amor por este hobby A los nuevos coleccionistas Que están iniciando En este fascinante mundo del coleccionismo Les surge la siguiente pregunta ¿Pero qué modelos puedo coleccionar? Bueno, en el mundo del coleccionismo Hay muchos modelos Y por supuesto Que esta es la primera opción De quien realmente quiere coleccionar Muchos, sin embargo Por diferentes motivos Pueden querer formar una colección Por algún criterio propio O cualquiera Se estima que hay Más de 20.000 modelos Diferentes de Hot Wheels Y obviamente Entre estos innumerables modelos Podemos seleccionar Varias formas de coleccionarlos Podemos empezar nuestra colección De un año determinado Por ejemplo A partir del 2003 En 2013 se produjeron 220 modelos Lo que por si solo Ya es una colección considerable Una parte de cada modelo Nos puede optar por tener Una parte de cada modelo O molde de la empresa Podemos partir de los Fear Edition Cuando el nuevo modelo Es lanzado Y para los años anteriores Ir añadiendo modelos De otras series Producidos anteriormente También existen modelos De un conjunto dado Por ejemplo Solo recogen los modelos De primeras ediciones O solo los modelos Treasure Home O simplemente Estas dos series También puedes hacer Tu colección De una marca en particular Hay algunos Con el amor Con una determinada Marca de coche Ya sea Ferrari Porsche Lamborghini U otro Podemos coleccionar Solo los modelos De una O de un conjunto De marcas Hot Wheels Se caracteriza Por crear Muchísimos modelos Locos Creados por sus diseñadores Pero también Tiene una serie Bastante grande De modelos De varios fabricantes Tal vez Quiera coleccionar Solo los modelos Locos O llamados Fantasías El criterio Para formar Su colección Es meramente tuyo Con el tiempo Podrás ir cambiando Sus criterios Dando nuevos rumbos A su colección No se asuste Con la cantidad De modelos Todos los grandes Coleccionistas Una vez tuvieron Un solo carrito Después dos Después tres Hasta llegar A colecciones Muy grandes Que hoy son El orgullo De cada uno De ellos Ya una vez Tomada la decisión Y definido Los parámetros De tu forma De coleccionar Ten algo Muy presente Que es Conocer Conocer Y seguir conociendo Por esa razón Es importante Que te sumerjas En internet Y conozca Todo lo que La franquicia ofrece Nuestro canal En youtube Ofrece La mejor información Y las últimas noticias Del mundo De coleccionismo Por tanto Te invitamos A suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Los próximos Nuevos videos Con información Muy importante Del mundo Del coleccionismo Recuerda Ser consciente De tu presupuesto Bueno Dentro del mundo Del coleccionismo Los coleccionistas Tenemos una frase El precio Del artículo No debe definir Tu felicidad El coleccionismo Es algo Que apasiona Rápidamente Y cuando menos Te des cuenta Ya estarás Gastando Grandes cantidades De dinero Esto es muy peligroso Ya que al involucrarte Tanto Querrás tenerlo todo Exclusivas Ediciones especiales Y todo lo que te saquen A la venta Recuerda Elige un lugar Para exhibir tu tesoro ¿De qué sirve Tener una colección Si la tendrás Escondida Dentro de un armario O en cajones? Encuentra un lugar Apto Y arréglalo Usa repisas Las ganchos Cajoneras O lo que tengas A la mano Para lucirla No hay mayor Sacifacción Para un coleccionista Que mirar Todo lo que Ha logrado juntar Te estaremos Dejando el enlace De nuestro grupo Oficial de Hot Wheels Coleccionista En Facebook Y también Recordarles No se te olvide Suscribirte En nuestro canal Y activar La campanita De notificaciones Para que no te pierdas Nuestros próximos videos Y te hagas Un experto En el mundo Del coleccionismo Nos vemos pronto Compañeros Y amigos Colegas Coleccionistas Que la pasen bien Y a seguir coleccionando